Hey, ¿qué tal mi gente? Vamos a hacer un pequeño tutorial aquí cómo vincular nuestra cuenta de Coinbase Pro a Roger Coup ¿Ok? Bastante sencillo y rápido, desde nuestro dispositivo móvil Un saludo para mi hermano Rijo, que aquí me ha ayudado con esto y gracias a él lo vamos a lograr, allá vamos Entramos a nuestra aplicación de Roger Coup nos vamos directamente donde dice, arriba a la izquierda API, le damos ahí y nos vamos a la cuenta que queremos vincular, en este caso es Coinbase Pro le damos allí cuando estemos ahí, lo primero que hay que hacer es copiar este enlace donde dice enlace de grupo de IP, copiar este enlace de aquí lo copiamos confirmar luego de aquí nos vamos a nuestra cuenta de Coinbase Pro una vez aquí vamos a poner otro de inicio una vez aquí nos vamos a nuestro usuario y aquí nos vamos a donde dice, API Serving le damos ahí, se nos abre otra página y cuando estemos aquí nos va a salir esto aquí, ¿qué tenemos que hacer? pues configurar lo que es nuestro API Key desde el principio en este caso yo lo tengo ya creado pero lo voy a borrar para que vean cómo se hace me lo borro me voy a nuevo API Key aquí seleccionamos yo en mi caso selecciono View y Thread aquí un paso muy importante donde dice Pass, Right esa contraseña la tenemos que guardar porque la vamos a utilizar más adelante yo en este caso hago una captura de pantalla y la guardo entonces el IP que hemos que hemos copiado de aquí de Roger Q que es este de aquí lo que vamos a hacer en este caso es que lo vamos a pegar que lo vamos a pegar en nuestra página que hemos abierto de Apple Key lo pegamos aquí donde dice IP ahí la pegamos y le damos a crear Apple Key aquí hay que meter un código de verificación que eso ya le llegará a cada quien le llega por su lado lo meten aquí me llegó aunque sale ahí no pasa nada no pueden hacer nada con él porque es un código que tiene caducida mi gente lo metemos para verificar todo bien aquí nos sale nuestro IP que es secreto lo copiamos nos vamos a Royal Q y aquí lo viene lo siguiente eso que hemos copiado lo metemos donde dice llave secreta lo metemos ahí le damos copiar pegar esa es la primera parte hecha luego volvemos al Apple Key de Coinbase le damos listo y aquí tenemos otra Apple Key que hay que copiar que es esta de aquí aquí arriba la copiamos y volvemos al Royal y la ponemos en la parte de arriba la metemos ahí copiar pegar luego en la frase de contraseña aquí vamos a meter la captura de pantalla que hemos hecho la buscamos en nuestro dispositivo perdón y la buscamos aquí está aquí yo tengo 8 VNN metemos esos datos 8 VNN 6 Y 8 R H U V OK una vez eso aquí otra vez le damos enviar código de verificación de lo manera en nuestro teléfono a nuestro correo y lo metemos ahí vamos a correo lo buscamos aquí está 594 0 5 4 594 504 creo que era 594 0 5 4 594 0 5 4 y ya está le damos a aceptar y unir y ya está mi gente ve ya me he unido ya lo tengo ve como está en azul eso ve que está activado mucha gente muchas gracias mi gente si le ha gustado el video suscríbete al canal para más videos contenido como estos dad un pequeño like no cuesta nada y comenta y si sabe una forma más fácil de hacerlo coméntalo los espero para la próxima adiós